Hey, ¿qué te estás saliendo? Ay, de veras, qué huevo que estás saliendo. Quitátele la mano para que salgan las llamas, rápido. Ay, de veras, no hubiera que me arde. Sentí caliente, quizás te entró agua con champú. ¿Cómo es? No quieras que me ardió el oído en un ratito. Te entró agua. Tendré el café ahorita en el oído. Ah, está saliendo fuego ahorita. Vaya, ¿qué es? Trae ahí una salchicha, pero. El café es listo, solo de sentarnos al toque ahí. Agua debe haber entrado y debe haber tenido alguna herida en el oído. Y yo sentía ardor quizás. No, Claudia. Ay, qué huevo, qué huevo. Hey, cuando decías así, yo ya te vi una gran llama. No, no puedes, para, que me arde. No comiste, mira, no comiste con chile. Y mi dignidad, ya no te vas a quedar, dígale. Y a soplar el oído, ¿ah? Ya le sopló, ya no que le iba. Ay, pero se lo va a arrancarte. Mira, pues, no comiste chile y te metiste los dedos así. No, pero no tiene nada. No, pero ya hubiera sentido. Quizás muy duro si estoy yo. Ajá. Ah, pero no. Pero el chile ya se bañó. Y comió el melón. Pero hay chile que así le quedan a uno, Melón. ¿Y se limpió el oído? Sí, así lo coló el majón hasta me arranco. Ajá, fue por eso. Yo lo sacaba aquí el otro día y le hacía así. Ajá. Yo lo sacaba aquí el otro día y le hacía así. Así como el reencaje, mi. Ey, boba, que uno no tiene aquí para hacerse algo así en el oído, va. No, y dicen, dicen los otorrinos, los que miran en el oído, va. Ajá. Que es mal, es mal lo limpiarse con hisopla. Ajá. Pero uno lo que hace es empujarse. Ajá, se va a salir bien. Ajá, se va a salir bien. Lo recomendable, lo recomendable es que... Que de sola salga. No, porque no te puedes lavar hasta dentro. No lavar. Lo recomendable es agarrar un... Un este... ¿Trapo? Trapo. Un trapito delgado y envolver el hisopo ahí. No, hacer chirustillos así, el trapito y luego... No, 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 no. Es que tampoco va a ir a traer una covija, teta. Es que... Es que... ¡No vas a hacerlo así, teta! ¡Ey! ¡No vas a hacerlo así! ¡Ey! Claro, con esas peludas que usan ahorita allá por el frío. Ajá, yo creo que eso es que piensa ella. Es que tampoco voy a traer una covija. O yo creo que está bien con eso. Es que las que son bien delgaditas para hacer con ellos... Algo así. Ajá. Pero ella se imagina que es una gran colcha de esas gruesas. Ve, por lo que ves, el hisopo ahí y tiempo... Porque si no era el algodón también a guardarte se puede quedar... A eso, a eso. Ajá. Igual que... A ver, no bastante, va que con el fósforo. Ajá. A mí no me gusta meterme de fósforo. A mí me quedó la cabeza una vez y con una pinza me la sacaron. Ah, no, a mí no me gusta eso. La cabecita me da miedo porque no se humedece. Sí. Fíjate que yo cuando me diera puesto el piercing aquí, se me cayó dormido y creen que me maté. Voy a buscarlo y quizás se me fue aquí, quizás no la chivadita. No fregué, po. ¿Crees que no te hubiera dolido el oído? Que te hubiera madurado el oído. Este Gerson es loco. Para saber con qué es bueno también quitarse los hinchos de la oreja. Ajá. Yo lo hago con... A veces, en hierro, pero no es bueno. Vale, con los ganchos también. Ajá, con eso sí mucha gente se lo hace. Ajá. Y yo creo que es mejor eso porque el hizopo. El hizopo por algo lo inventaron, ¿no? Pero yo digo que yo no lees la forma en que cómo te limpias. Es que tiene que saber una forma, pero hay gente que solo pum se mete y va a poner. Pum se mete. Ajá. Es que el hizopo es como para limpiar heridas o algo así. Ajá, sí, va. 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 Por el algodón que tiene. Ajá. Y es raro, hay uno... Yo no lo... Todos los humanos usamos para eso. Sí, hay uno que... Con los paquetes que tienen nada más. ¿Quién la teta? Yo tengo como un año de tener un crón, un paquete volado así. Ya tengo en el dólar comprado el paquete grande. A veces en el... Habla de las bolitas así de dos coras, treinta y cincuenta. Pero cuando el maje se fue, que empezó a disparar con todo. ¿Que sacó todo? No, me regaló las grandes. Volvaron unos así de paquetes de... Ahí en el dólar son baratos. Un dólar creo que vale la... Uno de cinco vale. Y así dilata. Ajá. No, señora, ahí en el nuevo millán va a comprar una bachita como así. Y ahí tengo todavía. Qué barbaridad. No, pero Dios, es que como que... Como que estaba haciendo vuelos. Se metió a todas las llamas de afuera. Pero me lampeó una llamada ahí. Sí, Kenny, quítese. Se la lampeó, mirá como... Pero dos marquitos tienen la culpa, va. Porque tú dices que se estaba quemando cuando dos marquitos las fue a sacar. No, pero la sacó. ¿Quién la sacó, pues? La sacó de mi hermano. Ah, yo dije que por él, porque era morenito. No, pero es que ahí la... Sí. Sí, ajá, porque la niña de Juanita es morenita también. Ajá, pero en comparación, o sea, de mi papi y mi mamí, obviamente yo salía a mi papi. Pero fíjate que como son las cosas, de que por ejemplo, las personas blancas, así, vayan por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos. Ellos como anhelan, dicen ellos, tener así como una piel más migueña o ser más moreno. Incluso ellos cuando van a las playas, ellos a las mujeres puro bikini se ponen en el sol a que le den todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Pero de ayer no hay esta. Ajá. Y el vi a esta niña en TikTok mucho. El filtro. Qué barbaridad para ser tan exagerada como el filtro. Ajá. ¿Es su hija o cómo? Qué bonita, mira. Dejé usted a los chiquitos. Ella es bien bonita porque es bonita. ¿Naturalmente? ¿No va a ser humano súper bonito? Ajá, naturalmente. Ustedes... ¡Uy! Pero exageró, leí a todo. Y por aquí te lo dicen. ¿Cuál de todos? Se produjeron sábado. No, pero... Se da la vuelta. No, pero se da la vuelta cuando... No, no, me voy a buscar. La voy a buscar. La voy a buscar. No, no, está guapa. Y solo por eso me meto el perfil de la vuelta. Para buscar a quien le tome el color con ustedes. Ah. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene? Que está con los grandes ojos así. Y si me fijaste, mira, me la voy a mostrar. Es que usted platicando estaba. Ah, por tanto. Yo hasta después me encontré en el en vivo, en el en vivo, en este campo, donde fue el muerto. ¿Quién será? ¿Está publicado en esta cosa? ¿Por qué no tiene la clima? ¿Tiene mucho bebé? ¿Sí tiene? Es más bien el que este peor. Ah, sí. Sí, hay color de ojo, el que es exagerado. Claro, claro. ¿Quién era el mismo filtro? Quizá por aquí el cliente. Miren gente, miren, aquí está, aquí, miren, creen filtro y miren allá. Miren la verdad. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren la verdad allá, Dierne. Ahí está, ¿cómo lo ves? Quiero ver cómo está. Y tiene filtro. Y la genita exageró con su filtro. Es que aquí pega más el reflejo a la gente. No, el reflejo es el filtro. Yo creo que es una solución. No, el filtro es el filtro. No, no es reflejo a eso porque me trajo a eso. No, no, no es reflejo a eso porque me trajo a eso. No, no, no es reflejo a eso porque me trajo a eso porque... ¿Se ve más claro? Es más, es más, es más, es más adentro. Porque es casi siempre el mismo. Porque es casi siempre el mismo. Eso voy a hacer. Casi es siempre el mismo, este... ¡Hue! ¡Puya! No, me dio muchacha, me veo. ¿Por qué la mujer usa filtro? Porque yo no tengo esa aplicación de la gente. Mira, ven y a ver, ven y a ver, ven y a ver, así que no. ¿Para tomar a la cine? ¿Qué se va a poner así? Voy a tomar una foto, foto, la voy a tomar. Después voy a tomar una a mí. ¿Quiero él? No, hombre, sin niña, no. Y no hay reflejo, ¿eh? Pero hay que tener unos chaputitos. Bueno, ahora, Chepe, va al foco, tiene que posicionar el filtro. Ya no funciona el filtro, ya no hay nada para atrás, Chepe. No, pero yo sin filtro, pego golpes, no digamos con filtro. Ah, sí, hombre. ¡No, hombre! ¡Sí! Si la teta se enamoró así, no me quiero imaginar cómo estuviera de boca así. Sí. 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 No, es que lo has entrado ahí, que Nicorra lo ha mirado rojita en la boca. Espera, te que así me sale menos papada. ¿Qué? 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 ¿Así como una de esas vidas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, hombre! ¡Ah! 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 No, no, no. No, no, no. ¡No, no, no! A quién, no se ponga en vivo. Así era Miki. Miki sí me ponía ese filtro, un filtro que es Miki B. Cherche. ¡Ah, sí cual, madre mía! Pero yo tengo video ahí que no tengo filtro. ¡La teta! ¡Ah! Hay que ver solución, mamá y no. El día del cumpleaños de Damian, sí, la elogiaba por cómo andaba bien maquillada y todo. ¡Ay, mamá! Yo no lo deseo, por favor, simplemente que no te cuidas porque no te maquillan. Ve a las pelonas y ve a las tetas. Sí. Porque ella maquilladita.